Música Correle Manuel Es que no puedo correrle mas Uy 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 lo estan persiguiendo la bruja y el otro wey Que esta disfrazado como que de no se que Noticias de ultima hora Hoy esta sucediendo algo esta vez Y es una persecución de unos delincuentes Si vamos a atraparlo entre nosotros Al fin que somos polis Señor Esta bien Bueno Por que chingados dejan de interrumpir Ay correle Sergio Correle rapido Ay que voy a hacer Ay corre Ay Sergio No vayas Rápido como sea Rápido pendejo No mames me vas a tambalear Si nos climas es por tu culpa Edon Correle a la casa Vamos a atrapar a ese dilincuente Junto con su cómplice Que estan disfrazados Bueno ese wey que esta disfrazado de bruja Hay que quemar su casa Le dieve No Ay ya valí verga Ay carajos Pero no me arrepiento de nada Escuincles Te vamos a condenar a 40 años de prisión por asesinato inmediato Ay que bueno No se preocupen Ya llego su abogado A ver que se traen Pendejos Ay un mongo Del asesino El no hizo nada Y se los puedo demostrar con pruebas No es cierto Ademas Asesinó este wey Y lo entumbó No 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 lo deje libre señor Por favor Cállense gemelos Cabezones No lo dije libre No lo deje libre Bueno Entonces Oh Hola Santa Hola Pitudo